Orillas de la desembocadura del barranco Guiniguada en las palmas de Gran Canaria. En 1862 surgió la idea de empezar a construir aquí un teatro. Francisco Jarreño y Alarcón, el mismo arquitecto que la Biblioteca Nacional de Madrid, empieza la obra. Una fachada de estilo académico clasicista. Cinco arcos de estilo renacentista que soportan otros arcos separados por pilastras jónicas. Una preciosidad. Pero en 1918 ocurrió la tragedia. Un incendio al parecer intencionado destrozó el edificio. Pero llegó la remodelación con Miguel Martín Fernández de la Torre, hermano del pintor Néstor, que intervino en la decoración con vidrieras y lámparas originales. Después de varias rehabilitaciones y ampliaciones, el teatro se reinaugura en 2007. Tal día como hoy. Con la combinación del romanticismo del siglo XIX y los avances escénicos del siglo XXI. Primero se llamó Tirso de Molina, pero enseguida los gran canarios prefirieron a nuestro don Benito. El escritor canario más universal. Es Bien de Interés Cultural de Canarias.